La noche es nuestra Pues volvemos de la publicidad y esta vez vamos a arrancar con nuevos protagonistas Esta vez vamos a hablar de Semana Santa y está nuestro amigo de la casa también y hermano de una de nuestras compañeras que hemos tenido aquí en la casa, de Anabi Francisco de Jesús, que yo le digo, no vea el nombre, Francisco de Jesús Hernández que todo el mundo te conoce por Estrellis Oye, cuéntame un poquito qué es esto de Estrellis Bueno, primero, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí Y eso es los apodos, cuando uno está jugando, cuando uno es chico Al fin y al cabo, son las cosas que se hacen sin maldad En la edad esta tan corta, de los ocho, los nueve años Cuando tú y yo somos de una generación distinta a la actual Ahora vienen los niños contables Antes yo estaba en la calle más Las pelotas, los juegos Con las bromas y con las cosas en el fútbol Jugando con mis amigos de toda la vida Que actualmente los sigo teniendo Pues nada, por lo que fuera se quedó, se quedó Ya me lo dijeron, ya me lo decían Ya pum 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 Y es curioso porque ya me lo hice mis hermanas Hasta en el móvil me tienen mis hermanas Estrellis Y yo también Y sí, sí, tú también Además yo te he puesto Estrellis, hermano Y me he conocido a todo el mundo por este sobrenombre Eso, es que yo cuando, la primera vez que estuvimos hablando Pues tu hermana Y yo, pues mi hermano Estrellis Y le digo, oye, Estrellis Y dice, bueno, ese es su apodo Pero se llama Francisco de Jesús Mi madre, tú voy a acertar Bueno, mira, buen nombre Y además viene un nombre ligado a lo que te dedicas también En tu tiempo, vamos a decirlo, libre Pero que llevas en el corazón Como es la Semana Santa Y por eso te tenemos aquí hoy Porque tengo que decir Que Francisco Estrellis Vamos a decirle Estrellis Porque así es como lo conocemos Director de una agrupación De la banda de música De espera De ese Santísimo Cristo de la Antigua Cuéntame Cómo se vive la Semana Santa Porque es muy emotiva La Semana Santa Con uniforme La Semana Santa Detrás, ¿no? De esas imágenes Y cómo se vive En una banda de música Vamos a ver La Semana Santa no deja de ser algo De... Siempre relacionada con la fe ¿Vale? Se puede ser más creyente Menos creyente Pero siempre hay un epicentro ¿No? Está claro que la Semana Santa Como Semana Santa Como la conocemos Al fin y al cabo Es un culto externo La fe Y la creencia en Jesucristo Y hacia el cristianismo Se lleva a cabo Durante todo el año Pero bueno Ahora llega la fecha En la que se... Podemos ver los pasos En la calle Con las representaciones De las distintas Momentos De pasión, muerte Y resurrección De Jesucristo Desde el punto de vista Por el cual estoy yo aquí Que es el de banda Ahora mimito estoy A full Ahora mimito estamos full Porque ahora son Cuando entra la cuaresma Son muchísimos compromisos Y actos Certámenes Bueno, actos Conciertos Los ensayos Ya Ya Punzallas todo el año ¿No? Pero ahora son los ensayos Quizás más Más exhaustivos Más concretos Ya mismo vienen las hermandades Y te dicen Este es el repertorio Del domingo de Ramos Y ahora resulta Que en la salida Va una marcha Engarzada con otra Claro, tú durante el año No hace ese tipo de cosas Entonces tú ahora Lo preparas Por ejemplo Concretamente En uno de nuestros próximos Conciertos Pues tocamos Con la banda Que estamos Invitadas En el escenario Hay que preparar Esto también Esto no se prepara A lo largo del año Pero bueno Después A lo largo del año El año duro Es un año de preparativo Porque la gente Siempre Yo siempre he escuchado Mucha gente decir Pero todo el año Todo el año Sí Todo el año Porque El labio Con lo que llamamos Siempre en boca dura Esto no deja Hacer un músculo ¿No? Eso si nos lo llevamos A otro tema Quizás que Se pueda entender mejor El que está en el gimnasio Fortaleciendo su cuerpo No está dos meses Necesita una preparación Una alimentación Y mucho tiempo Pues esto es lo mismo Tenemos que ejercitar Y preparar el labio Para después Porque tú vas a un ensayo Y a lo mejor Tú haces 15 marchas Pero es que después En la calle No son 15 marchas En Semana Santa Y no es un día Son muchos días Entonces Eso es Una de las muchísimas cosas De la preparación Del año entero Aparte De que Hombre Uno está porque le gusta Pero Quiere hacerlo Lo mejor posible Y entonces Eso requiere De mucho compromiso De mucho esfuerzo Y de Trabajar Y hacer hincapié En las cosas Recuperar La agrupación En espera No fue fácil Porque ya En su momento En esos años Me acuerdo Que mi padre Pertenecía Y ya mi padre Tiene su edad Hubo La agrupación Y volver otra vez A A tenerla En el pueblo Es una gran satisfacción Para todos Los espereños Y espereñas Pero sobre todo También Para la sierra De Cádiz ¿No? Tú eres espereña Que Me consta Y me cuentan Que había Una banda No sé En qué año Lo mismo Tú te acordarás Mejor que yo En espera En espera Pero claro La banda Que había Aquel entonces No en espera Sino En otros rincones No es lo que hay ahora Ahora La gente conoce Banda de cornetas Y tambores Agrupación musical Pero ya no existe Eso Porque ahora Digamos que el nombre Más correcto Actualmente Sería bandas Mixtas de metales Porque ya hay más Instrumentos Antes eran cornetas Sola Tambores Y poca cosa Pero bueno Entonces Me cuentan De esa agrupación Que hubo Me cuentan También Que El proyecto Tan bonito Y tan difícil Que he sacado Una agrupación En espera Porque espera Tendrá unos Dos mil habitantes ¿No? Aproximadamente Y Y cuesta mucho trabajo El 90% De los componentes De la agrupación Perdón De la agrupación De espera De la agrupación De Santísimo Cristo De Antiguo Son de espera Algunos De Villa Martín De Bono Yo que soy el director Que soy de aquí De Arco Pero el 90% Digamos Es de espera A nivel de sierra Un poco Para Responderte A lo que me estás diciendo Aquí en Arco También hay otra banda O sea Y Arco Es ya en la entrada De los pueblos blancos Como quien dice Entonces En la sierra Hasta donde yo sé Mira en Ubrique Hay una agrupación En espera Tenemos la nuestra Aquí en Arco En Ubrique En Argodonales En Golvera O sea Que a nivel de sierra Creo que el tema musical Está bastante cubierto Hay más hermandades Que bandas Cierto es Después tampoco Es que toquemos en la sierra Que tocamos en otro Se tocan en otro sitio Pero bueno La sierra Concretamente La sierra de Cádiz Y toda esta parte nuestra Pues está bien En el momento Música Después está la banda musical Aquí de Arco La de Grazalema Hay bandas Bastante Hay donde escoger ¿No? Sí, sí, sí Hay donde escoger Que me comentabas Que el 90% Son espereños y espereñas Porque tanto hay hombres Como mujeres Niños y niñas ¿Cómo se lleva? Porque sé que no son 20 Ni 30 Que soy ¿Cuánto? Eso es lo peor de todo Aproximadamente En la banda Estaremos unos 50 y algo Vamos en un autobús Como yo digo siempre A todos los contratos A todos los eventos Este año hemos hecho un proyecto Porque la idea Era abrir una escuela Con los más pequeños O bueno Más pequeños A ver Que uno tiene 30 años Pequeños De 9 De 10 Y demás Entonces la idea Era hacer una Digamos una escuela Donde enseñarlo Porque esos niños O niñas Van a hacerse más grandes Pero bueno Se han apuntado A una edad Bastante buena Quitando también Y Musicalmente El proyecto Musicalmente Ha funcionado Porque Hay que ser sinceros Los niños Vienen a enseñar Más que los adultos Son más comprometidos Y bueno Hemos hecho también Que ahora presentamos Próximamente Un uniforme nuevo Y al final Los hemos vestido Hemos vestido Los niños Y van a salir En Semana Santa ¿Qué es lo que pasa? El proyecto A nivel musical Está funcionando Está funcionando Pero claro Hará falta La prueba definitiva Que es la Semana Santa Y ahí es donde No sabemos Si van a aguantar Todas las horas Todas las actuaciones Todos los contratos Es complicado Después de Semana Santa Tendremos que tomar una decisión Es decir Si seguía abriendo la puerta Que No somos una banda juvenil Somos una banda adulta O Decir Mira Los que tenemos Y vamos a crear La escuela Y si Podemos buscarle Actuaciones Que vayan ellos Que también sea un orgullo Para el pueblo Porque al fin y al cabo Nunca Va a dejar de nutrirse La banda De la gente De espera Es inevitable No va a tener nunca Por ejemplo 30 de espera Y 50 de afuera Eso no va a pasar nunca En la mayoría Y el alto porcentaje Que tenga la banda Mientras si está Va a ser de gente De espera Vamos a ver Como pasa la Semana Santa Como vienen los acontecimientos Y después Pues tomaremos una decisión Pero bueno El proyecto Está guay Oye Que los niños Son muy duros Que los niños Decimos no aguantan Y nos apuestan a nosotros Pero por ejemplo La banda toca Jueves Santo Y después hace la madrugada Claro Entonces ya somos conscientes De que eso Es una paliza Porque es una paliza Está para mí Pero bueno Tocamos más días Menos el lunes Santo La banda hace doblete El domingo de ramos El lunes no toca El martes Sí, el miércoles El duro doblete Que lo hacen muchas bandas De jueves, madrugada Después de haber viernes Entonces bueno Estamos conscientes De lo que tenemos De lo que hemos querido hacer Y lo único Que es la prueba de fuego Ahora en un par de semanas Cuando llegue a Semana Santa Bueno, lo bueno De tener niños y niñas Es que hay cantera ¿No? Esa es la idea Esa es la idea Que esa cantera Se va a hacer grande Y tal Pero repito Los veis con ilusión Y no eres tú Al final Dices bueno, vale Cierto es que quizás Quizás Bueno No sabemos si nos hemos equivocado O no Vamos, lo hemos hablado Con los padres Los padres son conscientes Y saben que tal Y hemos hecho un esfuerzo Y los hemos vestido Y los padres en todo momento Tengo que decir Que han colaborado De manera exquisita Y Perfecto De momento va todo para adelante Pero que ahora La prueba definitiva Viene ahora Ahí la veremos Ahí lo veremos Bueno, cuéntame también Porque aparte de director Sé que De tu puño y letra Hay marchas De Semana Santa Así que vamos a hablar Un poquito De eso ¿No? De lo que podemos contar ¿No? De lo que Ya sabemos Porque sé que hay más Pero lo vamos a dejar ahí Sí, bueno, verás Esto es como todo Vamos a ver Yo he tenido la suerte De Recientemente De estrenar Una marcha Que está dedicada A mi hermandad Aquí de Arco De las tres caídas Y bueno Tanto la hermandad Como todo el mundo De esta marcha Yo la inicié En la cuarentena Perdón En la cuarentena Del año 2020 Cuando No hubo Semana Santa Bueno, sí Se puede decir Que iba a decir cuarema Pero es verdad En la cuarema Del 2020 Pero no hubo Semana Santa Dos años después Ha visto la luz Entonces, bueno Tengo composiciones También ya Para el año que viene Ya que están en banda Ya que Que bueno Por el motivo que sea No han dado tiempo A esas formaciones No le ha dado tiempo De De salir a la luz Todo el día De montarlas Por lo mismo Por el trabajo diario Que una banda Sus compromisos Y la banda Aunque no lo parezca Siempre tenemos Y es verdad Que nos pasa toda Una agenda muy cerrada Y siempre cuesta mucho trabajo Montar marcha Aunque tengamos que hacerlo Y etc Entonces Recientemente He tenido la suerte De poder Estrenar Amargura Reina y Madre Franciscana Es mi primera marcha En plantilla de palio Yo venía componiendo Para plantilla De corneta y tambores De agrupación Y es mi primera En palio Pero bueno Bien Ha tenido bastante aceptación No porque sea mía Ha gustado Me siguen dando La enhorabuena Por la calle Eso te iba a comentar Cómo ha sido la acogida Porque sé que Ha sido grandiosa Sí, bueno Grandiosa Esperada También También Es como antes Te he dicho La prueba de fuego La semana Ahora viene Su estreno En la calle Dios mediante El lunes santo Si el tiempo No lo permite Que el año pasado El año pasado Llovió Y fue la única Hermandad Que no Que no procesionó Bien A mi madre También la paran Mi hermana Estuvo también El día del estreno Y de momento La acogida Ha sido bastante buena Al fin y al cabo Bueno En este caso No puedo hacer una comparativa Porque es mi primera marcha De palio Pero Iba Desde el primer momento Que empecé a componer la IVA Para mi hermandad Entonces He intentado dar lo mejor ¿Sabes? Pero si tuviera que comparar Palma y corazón Claro Si tuviera que compararla A lo mejor No tengo otra de palio Para compararla Si estuviéramos hablando A lo mejor En agrupación O en corneta Si podría hacer una comparativa Con otra Siempre intento dar Todo Todo lo máximo Yo siempre pongo un ejemplo Porque compositores Y autores Amigos míos De bandas muy grandes Siempre me dicen Que cuando compongo una marcha Tengo que componerla Como si fuera la última Pero a mi eso no me gusta Yo Cuando la compongo Es a mi que me gustaría escuchar Entonces yo tenía amigos Que estaban Con los nervios De escuchar esta composición Por ejemplo Desde el día que fue En el estreno En el Olivares Bea Y le dije ¿Qué te gustaría escuchar? No me lo digas Tú imagínate Es una marcha Con este título Para la hermandad De las tres caídas Por mí y tal ¿Qué te gustaría escuchar? Pues eso es En este papel Donde yo me meto Y digo Venga vale ¿Qué me gustaría escuchar? Entonces pues intento siempre Plasmarlo Plasmarlo Y ya después Claro El corazón Las ganas Porque va para tu hermandad Que la hermandad mía No me la pidió Simplemente que bueno Que estábamos En la cuarentena No había Semana Santa Yo cuando voy a componer Una marcha Yo improviso mucho En el piano Yo me siento en el piano Y improviso Toco en una tonalidad Nada Después lo que toco Son tonterías Pero voy improvisando Muchas veces toco Otras marchas Que ya están Ya en el mercado ¿No? Y voy Tocando Tocando Y salió Buscando eso Por la pena Que teníamos todo el mundo Eso te iba a comentar Porque se hizo En la cuarentena Cuando estaba Pues el mundo Paralizado Paralizado Esa pena ¿No? Claro Entonces en busca Yo creo que Y perdón que me ponga así ¿No? Más ñoño ¿No? Pero yo iba buscando Una respuesta quizás ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo tal? Y bueno Surgió una idea Que yo la tenía ahí Pero claro No me la pude quitar De la cabeza Cada vez que me sentaba Al piano La tocaba Y no es el principio De la marcha Si no es una de las partes De la marcha Que tal Y ya después Cuando dije Bueno ¿Por qué no hago Una marcha de palio? ¿Por qué no puede ser esto? ¿Por qué no se la dedico A mi hermandad Que es la primera? ¿Por qué no le pongo Este título? Cuando ya yo Dije Venga Para adelante Entonces digo Pues ya me senté al piano Y ya no era improvisar Ya era buscar Buscar La idea Y Y las notas Y ya salió Oye que ¿Cómo fue La primera vez Que comentaste Con la hermandad? Oye que Que tengo esto Entre manos O O no supo nadie nada No, no Hasta que la tuviste No, no, no A ver A mí lo que más me gusta De la composición ¿Vale? Hablando a nivel personal ya Siempre es El ir un paso más allá Es lo que más me gusta Yo siempre me pongo De broma con todo el mundo Yo podía llegar De mi casa a trabajar Y me puedo tirar En el sofá Con el móvil Y el Netflix O el Netflix O el Galaplay O ir más o más Y sin embargo No, me gusta más Sentarme en el piano Y desconectar con Con la música Entonces claro A mí La hermandad No sabía nada Yo lo hice Y cuando la terminé Yo se la presenté A la viaria En este caso Que es el hermano mayor De la hermandad Se la presenté Con mucho respeto Con muchos míos Y con mucha incertidumbre Porque digo Espérate A ver Qué va a pasar Y Todavía guardo La conversación Que tuvimos Y nada Ya No tengo más nada Que decirte Porque mira Se ha estrenado Y tal Fue todo mágico Además de verdad Son recuerdos Para toda la vida Sí A ver Cuando yo No Si es la falsa molestia Yo era consciente De lo que estaba haciendo Entonces yo sabía Que podía cuajar Lo que no me imaginaba Era la envergadura Digamos De todo esto Ya te digo Que por la calle Te paran Y Porque no te he visto Que enhorabuena Que la has escuchado Que no sé Bueno vale Ya está Gracias Muchas gracias Muchas gracias por tu palabra También tienes marcha Con otro compañero ¿Verdad? Sí Me gusta compartir También la música Tengo He tenido la suerte También este año Bueno En diciembre del pasado año De montar Desde que se estrenara Una marcha En Sevilla ¿No? Que siempre miramos A Sevilla Como el espejo ¿No? Donde quizás Mirarnos Tanto en Semana Santa A nivel de banda A nivel de tal Y he tenido la suerte De que bueno Redención Que es una agrupación Con 40 años Y bastante conocida Con bastante repercusión Con bastante calidad Me haya montado Un tema Que se llama Pan de amor Está escrita Con David Álvarez Un compañero también Ese villano Es como todos Los que estamos En el mundo de las bandas Pues nos conocemos A lo largo de tanto tiempo Y un día Hablando con él De muchas cosas Igual que hablo Con tantísimas Surgió este proyecto Se hizo Y está dedicada A Porque da la casualidad Y no creo En las casualidades Pero bueno Parece que los astros Se alinearon ¿No? Y la hermandad De Bellavista Que sale el sábado En víspera Sale en víspera Sale el sábado De pasión Toca Redención Y este año Hacía 10 años Que se inauguró Digamos El comedor social Este año Recibe hasta un premio Por la labor social Que hace la hermandad De Bellavista Hermandades de Sevilla También colaboran Con este comedor Entonces todos los años Hacen un concierto Y toca Redención Y precisamente En el concierto De este año De diciembre En la hermandad De Bellavista Vino Redención Era conmemorativo A los 10 años Del comedor Y se estrenó La marcha En honor al comedor Y por eso se llama Pan de Amor De Amor Que bonito Y que mejor título Sí, sí Verano Es un título muy cofrade Pero es un título Que transmite Que transmite Todo lo que me estás contando Cómo se compagina Porque sé Que el tema de la música Es tu pasión Pero sé Que tienes tu trabajo Que te dedicas A otra cosa Y sé que es un trabajo Que te quita ahora Sí, sí, sí Yo no me dedico A la música Profesionalmente Nunca me lo llegué A plantear Porque digo Si me dedico Profesionalmente Lo mismo Te cansa Y tal Prefiero quedarme Con este gusanillo De gustarme Pero yo durante Toda mi vida Tanto en el conservatorio Yo empecé la banda De música de aquí De Arco En Vicente Gómez Arzuela Tuve un buen maestro Juan Bay Entonces Se compagina De la mejor manera posible Como te he dicho antes Yo cuando vengo de trabajar No todos los días compongo No todos los días Me puedo sentar al piano Busco rato ¿Vale? Porque no todos los días Uno tampoco Tiene que hacer muchas más cosas Tiene que llevar A la madre A comprar supermercados Tienes que llevarla Tienes que hacer mil cosas Ahora con los ensayos Desde enero para acá Termino del trabajo Y para esperar Para el ensayo Y ya viene Y a las diez y media Que decir A lo mejor un ratito Ahora es la tranquilidad De la noche Hace dos veces Se pega dos cabezas Y si tú ya Mañana Mañana otro día Mañana Entonces es muy complicado Durante todo Todos estos años atrás También Pues claro No solo componer También estudiar De hecho Mirad Albi Álvarez También es compositor También ha tenido Tiene composiciones En banda También de renombre Tú hablas con uno Hablas con otro Te dicen Estúdiate este libro No te lo estudias Te entra mucha incertidumbre Y preguntas Total Que el caso Es que durante toda tu vida Tú nunca dejas De estudiar Y de aprender Y eso también Es compaginarlo Cuesta Repito Porque a lo mejor Si tú estás trabajando Hasta las siete A lo mejor De siete A nueve Le echas un rato El día que puede Algún fin de semana Pero bueno Cuando hay ganas Lo sacas Sacas el tiempo Oye Tanto trabajo Tanta música Y el huequecito Para los amigos Y el huequecito Para la pareja Eso Eso como lo haces También Porque es que Hay que sacarlo Hay que sacarlo Hay que sacarlo Es que si no Después no te lo perdonas No, no, no La pareja En este caso Tiene una cruz Nunca me habr dicho Más grande que la de Jesucristo Tiene una cruz conmigo Pero bueno Ella también Sabe que me gusta mucho esto Igual que mi casa Tanto mi pareja Como mis hermanas Mi madre Mis propios amigos Saben que esto es Digamos Mi vida Esto no es móvil Esto soy yo La música Entonces saben que bueno Es un sacrificio Pero lo viven conmigo Al fin y al cabo Lo viven Lo comparten conmigo Yo creo que eso es lo bonito Lo más bonito que te lleva Al fin y al cabo Como decíamos Todas las cosas Tienen que ir de la mano Y si tu pareja Va de la mano contigo Pues la mayor satisfacción La tienes ahí Sí, sí Familia Pareja Amigo Sí Y ese eres tú Y ese soy yo Cuando me preguntan La música como hobby Sí, bueno Como hobby Porque no me dedico Profesionalmente Pero es que Yo soy la Yo soy la música Está claro que Pero claro Yo siempre me he dedicado A la música profesional A la música cofrade No me he dedicado A otro tipo de música Por lo tanto A lo mejor yo De violín No estoy tampoco tan pegado Tan puesto Perdón Estoy más pegado No es que no sepa Componer a lo mejor Un arco para violín Porque yo lo que he trabajado Durante toda mi vida Lo que yo me he formado Es donde yo le he dedicado Ahora Es en centrarme En la música Profesional Que es lo que me gusta Y se ve Se ve que te gusta Y lo vemos Se intenta Se intenta Se intenta Oye, cuéntame Que dentro de poquito Tenéis un acto Importante En la agrupación En la agrupación de espera Vamos a hablar un poquito De qué se trata Sí, mira Igual que hemos estado Hablando antes Presentamos uniformes Nuevos Es algo también La banda Aparte de su calidad Musical Pues también Tienen que dar una imagen ¿No? El uniforme no es que estaba mal No estaba roto Ni era tal Pero bueno La banda Había decidido este año Cambiar el uniforme Porque claro También esto viene de la mano De que se apunta Mucha gente Es un uniforme antiguo Ya no es Ya no hay uniforme Ya estamos hablando De arreglos De uniforme Para que le estén bien A todos los componentes Entonces llega un momento En el que tú dices Bueno, vamos a hacer uno Vamos a hacer uno Y ya Si el año que viene Se apuntan diez Pues tú vas al mismo sastre Te hacen diez uniformes Entonces bueno Lo tenemos ahora El próximo domingo 26 Tenemos también La suerte De que viene La banda de contentos de Mores De las cabezas De la cual también Soy director musical Bueno, no director musical Sino que trabajo con ellos También estoy ligado con ellos Desde mucho tiempo Y viene también La agrupación de paterna Que también recientemente Estrenan uniformes También da la casualidad Que como anécdota También han presentado Y han estrenado uniformes Es en el auditorio Eso, la ubicación Es en el auditorio A las once y media Empezará el pasacalle El pasacalle será Las dos bandas Tanto la de las cabezas Como la de paterna Primero va la de paterna Porque es agrupación Después tocará la de las cabezas Y cuando la de las cabezas Termine Entraremos nosotros Ya haciéndose pasacalle Haciéndose pasacalle Ya con el uniforme nuevo Tendremos barras Que allí hay barras Con los precios estos De Los precios de toda la vida Que se ponen siempre En estos eventos Que no es que sea Asequible, ¿no? Sí, precios asequibles Que no es que vayamos A cobrar la Coca-Cola A siete euros Sino los precios De siempre Que se ponen Tendremos barras Para que la gente Esté con la mayor comodidad posible Para que se eche un buen rato Y yo personalmente También le voy a dar las gracias Al ayuntamiento Aprovechando No porque esté aquí Porque es verdad Esa es tu cámara Esa es mi cámara Te la voy a llevar después Hay que darle también Gracias al ayuntamiento Porque es verdad Que el ayuntamiento Cada vez que la banda Lo necesita Le pega el telefonazo Y colabora De hecho Donde ensaya la banda Como tú sabes Es en la caseta municipal Son instalaciones Del ayuntamiento Que le prestan Que le prestan A la banda Durante todo el año Para que ensayemos Y ahora Con el uniforme igual Que si los autobuses Para las bandas Hay que darle la gracia Aquí no estamos hablando De política ni nada Sino hay que ser agradecidos De cuando te ayudan Pues nada Muchísimas gracias Al ayuntamiento A ellos también Al ayuntamiento de espera Porque confían en la banda Valoran Saben del esfuerzo Y bueno La banda también Quiera que no También lo demuestra Porque toca en Medina La que toca es la banda de espera Toca en un paterno Toca la banda de espera Entonces también es Quizás No sé cuántos colectivos hay O de los pocos Que lleva el nombre de espera Fuera del nombre Fuera del pueblo Entonces pues también Quiera que no El ayuntamiento Eso lo valora Lo valora Bueno ya que estamos Tenéis redes sociales Dime cuéntame Si tienes facebook Correo electrónico Números de teléfono Para toda esta sierra Que diga Oye yo quiero Que esta agrupación Venga aquí A mi localidad Y bueno Escuchemos Este son tan bonito Bueno se me ha olvidado Decirte que Este El día del estreno Del uniforme También se estrenó Una marcha mía No sé si es que Pero ahí lo voy a dejar En las redes sociales Esto es una primicia Esto es una primicia En las redes sociales Que vamos a decir ¿No? Redes sociales Que puedan buscar Por el mismo nombre De la agrupación Santísimo Cristo de la Antigua Creo que el Santísimo Está abreviado ¿No? Que es como Se abrevia Santísimo En twitter Instagram Y facebook No tenemos tiktok Tiktok de momento No tenemos Ahí todavía no habéis llegado A estos niveles Correo electrónico Correo electrónico También tenemos Y el número El número del presidente Normalmente lo que hacemos En el facebook Que es la parte de biografía Viene el correo electrónico Y viene el número de teléfono Del presidente Porque Yo soy el director musical La banda tiene su presidente Que es el que hace Todo ese tipo De gestiones Santísimo Cristo de la Antigua Que tenemos canal de youtube No tenemos muchos vídeos Porque verdad Nos dejamos de ser una banda pequeña Con pocos años Y tampoco tenemos material Como para poder tener Un canal de youtube Más amplio Pero bueno Las redes sociales Funcionan No siguen No siguen Me consta que no siguen Y además Es que hay que tener Redes sociales hoy día Si no El que no las tenga Va atrasado un poquito Es una buena herramienta Las cosas como son Una muy buena herramienta A nivel comunicativo A nivel divulgativo En las bandas Hay que tener mucho cuidado De lo que se publica De lo que no Hay que intentar Es una tontería Pero no cometer Faltas ortográficas Pero a mí por ejemplo Narco Yo que soy de arco Y vivo narco Y compagino mi vida Narco con la de espera Con frases de arco Ah pues La banda de espera es esto Es que lo he visto en el facebook Ah la banda es esto Ah no sé qué Y también que me siguen En mis redes sociales Cuando comparto cosas de espera Entonces ya te digo Es una muy buena herramienta comunicativa Bueno pues ahora Para despedirnos Vamos a repetir otra vez Este acto Que está aquí a puntito Que es el 26 ¿No? Para toda esta sierra Esa es la tuya Esa es la tuya El domingo 26 de marzo A las 11 y media Un pasacalle De las dos bandas Que nos acompañan Que es de Con este tambor de las cabezas Y una agrupación de paternas Que harán pasacalle Actuarán primero Y después pues Tocaremos nosotros también Lo que pasa que claro Ya entraremos Con nuestro uniforme nuevo Es un evento importante Para la agrupación Y el uniforme Esperemos que dure Por lo menos 10-15 años Porque Para lo que cuesta Este tipo de cosas Que dure Y bueno Y que estáis todos invitados Por supuesto Todo aquel que quiera Ir Y escucharos Tanto a vosotros Es el domingo Antes de Semana Santa O sea que ya es que estamos Ya huele En el auditorio Va a olear incinso Así que Muchísimas gracias A ustedes por invitarme Por decir que sí A ustedes por invitarme A esta pequeña entrevista Porque yo tenía muchas ganas De tenerte aquí Gracias De saber un poquito más De ti Y de esa parte Cofrade que tienes Ligada a la música Gracias Y nada Espero que Que hayáis disfrutado Como he disfrutado yo Muchísimas gracias Cuando tengas que Vuelvo encantado Y que nada Que te veré Por el pueblo Hombre por supuesto En tu pueblo Y bueno Nosotros Nos vamos a publicidad Pero volvemos Con más protagonistas Aquí en La Noche Nuestra La Noche Nuestra Noche Nuestra Noche Nuestra Noche Nuestra Noche Nuestra